Ya se acerca navidad, estamos a un día de... Y creo que ameritaba algún video especial para este canal Y no algún simple gameplay o unas felicitaciones Si no, algo mucho mejor La sorpresa que les traigo seguramente ya la vieron en el título Y ya saben de qué se trata Así que bueno, este video y este sorteo Está hecho gracias a mí y a un amigo que se llama Luke Wright Arts La mayoría es gracias a él Hemos decidido hacer un sorteo de juegos de Xbox One Para que todos puedan participar No importa si eres de Chile, Perú, México, Argentina Del país que seas vas a poder participar Porque los juegos de Xbox One no tienen restricción de zona Restricción de región Así que todos están invitados Y la verdad, me gustaría que este sorteo llegara a más personas Para que más personas vieran este trabajo Y más personas tuvieran la oportunidad de ganar Y bueno, me dirán Ya basta de rodeos y todo ese pedo La verdad es que a mí también me cansa Pero bueno, es necesario Bueno, los ganadores No será un ganador No serán tres ganadores Sino que serán cinco ganadores De juegos de Xbox One Y ya, basta de rodeos Les voy a decir lo que va a ganar el primer lugar El primer lugar ganará una cuenta con Xbox Principal O sea que te vas a transferir la Xbox Principal Y vas a tener los juegos en tu consola Para que los puedas jugar Que contendrá lo que sería Grand Theft Auto V Dance Central Gears of War 4 Edicción Deluxe Madden 2015 Y Titanfall Todos estos juegos se los ganará en Xbox Principal El que gane el primer lugar Al final les digo como concursar Vamos con el segundo lugar Ganará lo que sería la principal de Battlefield 4 Y Far Cry 4 Se la podrá transferir Y bueno, como lo anterior Así que vamos con el tercer lugar El tercer lugar ganará lo que sería Calo Duty Black Ops 3 de lujo En cuenta completa O sea que la cuenta va a ser completamente tuya Si llegas a ganar este lugar Y esto no acaba aquí Todavía faltan dos lugares más Así que vamos por el cuarto lugar El cuarto lugar se ganaría lo que sería Halo 5 Edición Deluxe Igual Para que lo tengas en cuenta completa Para que sea completamente tuya En Xbox One Y ahora sí Vamos por el quinto lugar El último ganador del premio Se ganará lo que sería Gears of War Ultimate Edition La remasterización de Gears of War 1 Edición Deluxe O sea Edición de lujo A mí me parecen bastantes juegos muy buenos La mayoría se los recomiendo Bueno Todos Y bueno Para no alargar más el video Llevamos con los requisitos O lo que tienes que hacer para jugar La verdad es que quería hacer algo más O lo que te pudieras esforzar como un torneo Pero en un torneo hay demasiadas personas O sea Sería un desastre organizar algún torneo En Gears of War O en algún tipo de videojuego Y no tengo mil horas Literalmente Y también pensé en la idea de hacer un dibujo Que hicieran un dibujo Y lo mandaran a la página de Facebook O cosas así Pero no Tampoco me pareció buena idea Así que decidí hacerlo en la plataforma Gleam ¿En esta plataforma qué? En esta plataforma Tú lo que tienes que hacer es juntar puntos O sea El que haga más cosas de las que te pide la plataforma Es el que tiene más posibilidades de ganar Y como ganas puntos Muy sencillo Estarán lo que serían nuestras redes sociales Las redes sociales de él Facebook, Twitter y Youtube Youtube sería el que más te dé puntos Necesito que te suscribas a su canal Él está poniendo los juegos para que tú los tengas Y yo los pueda sortear aquí Así que me agradecerías Me ayudarías demasiado Suscribiéndote a su canal Y haciendo lo demás Sus redes sociales de él En mis redes sociales Tendrás los que serían Twitter, Instagram Y página de Facebook Y opcionalmente Lo que sería mi canal Secundario El Dios de esta basura En ese canal ¿Qué? Va a tener cero puntos Por suscribirte al canal Pero bueno Me gustaría que te pasaras a ver Y aparte el sorteo también estará ahí Así que bueno Estas son solo las cosas Que deberás hacer Para ganar el sorteo El que tenga más puntos Obviamente es el que tiene más Probabilidades de poder ganar este sorteo Y como pasará La aplicación O la página Como lo quieras ver Te va a pedir lo que sería Un correo Y tu nombre completo Esto es Totalmente Importante Que lo pongas bien Si no pones tu correo bien Si llegas a ganar Nadie va a ganar Porque va a llegar un mensaje a tu correo Que tú eres el ganador Así que Será un poco complicado encontrarte Si no tenemos tu correo Solo te pedirá esos datos Correo y tu nombre completo Y ya continúas haciendo esas cosas Y si no tienes alguna red social De las que se pidan ahí Lo puedes dejar en blanco No importa Pero bueno Eso te da más probabilidades De ganar Así que quiero que este sorteo Llega a muchas visitas Me gustaría que se lo compartieras A tus amigos Y en tu perfil de Facebook O en las redes sociales Que tengas En serio Ayúdame a que Estas en una buena navidad Regalándole a más personas Así que esto le llega A muchas más personas Y si no tienes Xbox One Aquí en los comentarios Déjame Y tú dime Quiero que regales juegos De Xbox 360 Y los pueda tragar Por supuesto Pero ya sabes Cómo hacerlo Solo Déjame tu comentario Y comparte el video Eso es lo que quiero que hagas Quiero que esto se infeste De personas Que muchas personas lleguen Y que tengan algún Detalle de navidad La debe Si te gustó el video No se te olvide Compartirlo en tus redes sociales Darle like Y suscribirte Sabes que me ayudarías demasiado Sin más distracciones Hasta otra Te debo barrer Si tú crees que es pa' ti Entonces para ti Eso es lo que no dije Tu nombre Porque ni me lo sé Te debo barrer Te debo barrer Te debo barrer